Brasil celebra la segunda vuelta de elecciones locales en 57 grandes urbes, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro. La jornada, que comenzó a las 7 horas local, se ha visto marcada por el uso de protocolos de bioseguridad de los ciudadanos para poder asistir a las urnas. Cerca de 38.3 millones de electores han sido convocados a las urnas para elegir los gobiernos de otras grandes ciudades como Recife, Fortaleza o Porto Alegre. La ley brasileña contempla el voto obligatorio y prevé una segunda vuelta en las 95 ciudades con más de 200.000 electores en las que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta en la primera. El pasado 15 de noviembre, pese a representar tan solo el 1% de los 5.569 municipios de Brasil, en la jornada del domingo está convocada la cuarta parte del total de 148 millones de votantes del país, ya que esta segunda vuelta se celebra en varias de las mayores ciudades.